Los karatekas del Club Hermanos Alemán consigue en el Campeonato de Canarias Pepe Pérez, celebrado este domingo en Tenerife, un excelente resultado. Aina Hernández conseguía la medalla de oro en la modalidad Kumite Open Junior Femenino. Carla Llanes conquistaba la medalla de plata en Kumite Open Senior Femenino. Y Saulo Fernández se colgaba la medalla de plata en la categoría Kumite Open Junior Masculino. El Club de Karate Hermanos Alemán comienza su proyecto deportivo en el año 2002, con el propósito de mostrar un arte que desde muchos años atrás, siendo muy niños, les apasionó. Conocidos por su trayectoria, sus fundadores Rafael Alemán Lorenzo y su hermano José Ruimán ponen en funcionamiento el club, en el cual tienen una cantera más que prometedora. Su alto nivel competitivo los ha llevado a tener campeonatos y subcampeonatos de España, campeonatos internacionales y participaciones en campeonatos mundiales de club, así como campeonatos insulares y regionales. Hoy en día muchos de esos alumnos formados son parte importante del club, ya que siguen trabajando en conjunto para la formación de la nueva cantera. Desde aquí, dar la enhorabuena a toda la familia del club Hermanos Alemán. ¡Gracias!